¡Hola a todos! Hola a todos, bienvenidos un día más a este nuestro canal. En el vídeo de hoy, como podéis estar viendo en el título, os traigo un cómo organizarse cuando tu vida es un caos. Porque, bueno, como habréis visto en mis vídeos en Instagram, etcétera, hace una semana me fui a Amsterdam de viaje y al volver tenía que entrenar un montón de trabajos, cosas de la uni, tenía vídeos pendientes de subir a YouTube y no me dio tiempo a hacer casi ninguna de las cosas. Y se me han ido acumulando, acumulando, acumulando y tengo que hacer un montón de trabajos. El martes tengo un examen, vídeos de YouTube, hoy es domingo y no he podido subiroslo porque no tenía vídeo. Y así sucesivamente con todo. Entonces yo creo que he pensado y he dicho, yo creo que vendría bien enseñarles cómo me organizo cuando tengo que llegar a todo, tengo que hacer un montón de cosas y no sé cómo planteármelo. Así que, nada, os voy a enseñar como los truquitos que yo sigo para empezar una semana ya perfectamente organizada, motivada, con todo ordenado y sabiendo que si hago todo cada día, puedo llegar. Así que, nada, esta mañana me he levantado, me he ido al gimnasio porque necesitaba ir al gimnasio. Era como, no pasa nada, ya me organizaré, pero el gimnasio para mí es súper importante. Me ayuda a despejarme, a estar mucho más activa. Así que, lo primero que hice nada más levantarme fue ir al gimnasio, luego vine, desayuné y me empecé a pasar todas las fotos de Amsterdam al ordenador porque me corría bastante prisa y quería organizar todo para esta tarde. Entonces, ahora he terminado de comer. Lo que voy a hacer va a ser empezar a organizar la habitación porque ya tengo hecho un desastre con todo lo del viaje. Ayer me fui a un evento, tengo un montón de productos por aquí, paquetes que me han llegado y que no me ha dado tiempo a organizar la habitación. Así que, eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Y pues, cuando tengamos la habitación totalmente preparada y organizada, empezamos a organizarnos temas de trabajos, exámenes, colaboraciones, vídeos, etc. Así que, vamos a empezar. Porque es muy importante tener la habitación recogida para que nuestra mente también esté organizada y recogida. Siempre como que organizo mucho mejor la habitación y la pongo como más ordenada si pongo música. Así que, bueno, aquí me veis organizando todo. Empecé, pues, por la cama quitando toda la ropa, organizando el tocador tipo maquillaje que ya no uso, maquillaje ordenado, porque, de verdad, tener el maquillaje ordenado también es algo que me da mucha rabia. Así que, siempre intento tener como el tocador ordenado. Luego, hago la cama. Para mí es súper importante. Es como si tengo hecha la cama. Es como que ya empieza el día, como que soy más organizada. Y, bueno, aquí me veis poniendo un poco los cojines, terminando de recoger el tocador y poniendo toda la ropa que tenía por medio, doblada y demás. Luego me puse a ordenar un poco la mochila del gimnasio, que había sacado cosas para llevarme la mochila de viaje. Entonces, tenía que organizar un poquito eso. Y organizando también toda la ropa que tenía por medio, guardándola en los cajones y en el armario. Bueno, pues, ya he terminado de recoger toda la habitación. Creo que lo habéis visto un poco a grosso modo. Y ahora me he puesto en un vasito esta bebida de avena, que me encanta. Es avena y agua, o sea, no tiene más. El dulzor que le da es de la avena. Y la verdad que está buenísimo. Es súper refrescante. Y me lo estaba tomando un poco mientras recogía la habitación. Y la verdad que me ha sentado muchísimo el estómago porque tenía un poco de hambre y tampoco quería comer. Porque son las 6 de la tarde y ahora pues voy a merendar. Y nada, ahora lo que voy a hacer va a ser coger mi iPad y voy a ir apuntando todo lo que tengo que hacer. Pero sin horas ni nada. Apuntando solo todo lo que tengo que hacer. Y luego ya, a partir de ahí, veo lo más importante para hoy y voy priorizando cosas. Así que vamos a empezar y os enseño. Pues he puesto aquí que tengo un vasito. Tengo que estudiar producción y operaciones. Revisar mi email por si tengo alguna colaboración suelta o algo que me falte por hacer y tal. Hacer innovación y emprendimiento. Que aunque es para el domingo que viene, pues quiero por lo menos apuntarme qué cosas faltan, qué tengo que hacer y qué no. Editar los 3 vídeos que son Reels para Instagram. Y quiero tenerlo ya como medio editados para esta noche saber cuál subir. Quiero subir alguna historia a Instagram de, por ejemplo, la bebida de avena y eso. Para que sepáis un poquito pues lo que tiene, valor nutricional y todo eso que lo suelo subir. Quiero hacer el álbum de Amsterdam para saber qué fotos subir cada día. Porque quiero subir como un carrusel de fotos en Instagram de 10 fotos. De el primer día, del segundo día, del tercer día, del cuarto día y tal. Y poniéndose un poco pues qué pasó en cada foto y cuál es el detrás de cámara de cada foto. Luego quiero ordenar la habitación que ya lo he hecho así que esto lo voy a tachar. Luego quiero organizarme YouTube. Porque bueno, como sabéis hoy es domingo y no he podido subir vídeo porque no estaba nada organizada y puede pasar. Así que quiero organizarme el mes y ver qué vídeos subo cada día para que no se me vaya ningún otro vídeo nunca más. Quiero organizar colaboraciones porque tengo muchas colaboraciones y no sé cuáles me faltan por grabar, cuáles por editar, cuáles por subir, etc. Hacerme una mascarilla porque como veis tengo la piel un poquito mal por viajes. Y quiero mirar el viaje para el puente de mayo y el de verano. Así que eso es lo que voy a hacer y también voy a prepararme la merienda. Así que primero vamos a priorizar y vamos a poner en orden lo que tenemos que hacer primero y luego segundo. Merendamos y empezamos a hacer todo. Teniendo la habitación organizada es como que me apetece hacer más cosas y ser como mucho más productiva. Así que el primer consejo que os doy en este vídeo es organizar la habitación, tenerla limpia y tener o estar sentadas en un ámbito que os ayude a estudiar, a ser más organizadas y más productivas. Porque si la habitación está un caos, nosotras somos un caos. Así que vamos a ordenar esto de más importante a menos importante. Vale, pues después de un ratito ya lo tengo y he puesto aquí como lo más importante, de más importante a menos importante y he ido tachando aquí un poco pues lo que voy haciendo, lo que no, etc. Entonces, ahora mismo voy a prepararme la merienda y luego voy a revisar el mail. Luego organizar colaboraciones con el mail, organizar mes de YouTube, descargar producción, hacer álbumes Amsterdam, editar reel, mascarilla y viajes. Así que eso es lo que voy a hacer después de merendar. Así que vamos para allá. Merienda lista y me preparé fresas con yogur de más proteína, con un poquito de chía y miel, que creo que lo veis ahí. Y una tostada con aceite y jamón porque soy la loca de las tostadas con aceite y jamón, me encantan. Y eso, así que vamos a revisar el mail, organizo un poquito pues colaboraciones, temas de universidad y eso. Y os enseño pues cómo lo hago y cómo me ha quedado. Siempre intento organizarme y todo en el iPad comiendo porque siento que a la hora de comer como que me distraigo un poquito y como que me concentro más en lo que estoy haciendo. También me sirve muchísimo a la hora de estudiar comer un poco. No sé por qué, pero es como que me concentro mucho más. Entonces nada, aquí como os he dicho me estoy poniendo pues todas las cositas que tenía que hacer para luego ir priorizándolas y contestando los mails que tenía que contestar de colaboraciones, algunos mails que tenía pendientes, algunas prácticas, etcétera, que tenía que contestar. Así que ahí estoy en mi ratito de contestar mails, que lo odio la verdad, o sea, odio leer y contestar mails. Es como que algo que me da siempre muchísima pereza hacer y que siempre intento hacer como los lunes y los domingos tipo para ver toda la semana lo que me han pasado. Y si veo que algún correo es pues muy importante y es puntual, pues lo miro el mismo día. Pero si no como que intento tener esa rutina porque si no el correo se me acumula y eso es lo que más odio. Así que nada, me pongo a organizar un poquito el correo y seguimos. Después de una hora revisando el correo, que yo creo que es lo que más odio, vamos a pasar a coger el calendario mensual y poniéndome colaboraciones futuras, vídeos que quiero hacer de YouTube futuros y tanto exámenes, trabajos, etcétera, de la universidad. Así que nada, os voy a enseñar cómo lo hago porque estoy haciendo un proyectito que tengo muchas ganas de poder enseñaros ya al final. Y tengo una plantillita que me sirve muchísimo para mis organizaciones mensuales, diarias, etcétera, que yo creo que os va a gustar mucho cuando lo saque. Y nada, así que lo voy a hacer allí y os enseño. Bueno, pues yo tengo esto de aquí, entonces lo que voy haciendo es poner los números a mano, en plan diferente cuando el mes cambia, obviamente. Y voy poniéndome por colores, tipo exámenes en rosa, trabajos en azul, planes en naranja y vídeos de YouTube en rojo. Entonces así voy a ir organizándome finales de abril y principios de mayo con colaboraciones y todo. Ya terminé de organizarme los dos meses, tanto abril como mayo, y ya me hice el skincare, o sea, ya estoy como ready para irme a dormir. Y es que los días de organización no significa que el mismo día vayamos a hacer todo lo de la lista, simplemente nos ayuda a organizar todos los puntos que tenemos que hacer y que a lo largo de la semana debemos implementar. Así que no agobiarse porque no se puede hacer todo el mismo día que nos organizamos, obviamente. Así que volvemos a nuestra lista donde teníamos todas las cosas que teníamos que hacer y revisamos qué nos falta, qué es prioridad y lo vamos poniendo durante la semana. Por ejemplo, revisar mail, ya lo hice. Organizar colaboraciones, también. Organizar mes, también. Bien, descargar temas de producción no lo he hecho, tengo un examen el martes, así que esto lo pongo como mañana urgente. Porque lo peor de todo es que mañana entro relativamente pronto, voy luego al gimnasio, luego a las prácticas. Y llego a casa a las 6 de la tarde y tendré que ponerme a estudiar a las 6 de la tarde para el examen del martes. Entonces, es muy urgente. De hecho, creo que los de mañana por la mañana me los voy a descargar y me los voy a leer. Para luego por la tarde estudiar algo que más o menos ya me he leído, creo. Si no me da tiempo, pues no pasa nada. Luego, hacer álbumes a Amsterdam. Eso creo que lo voy a hacer ahora. En la cama, empiezo a seleccionar las fotos que más me gusten y los voy poniendo en álbumes de la cámara. Para luego ya editarlas e ir subiéndolas. Editar Reels lo hice, ya está hecho. Que lo hice mientras estaba en el baño, la cosa como son, y me detuve pues haciendo el reel, así que ya está listo. La mascarilla no me ha dado tiempo, pero lo hago durante la semana. Y organizar viajes lo hago también ahora por la noche, antes de dormirme. Así que ya está ya todo hecho. Los trabajos de la uni y eso me los he ido organizando cuando he hecho la organización del mes. Así que mañana empiezo la semana nueva. Veréis un poco pues cómo me organizo cuando suba el de una semana conmigo de la próxima semana. Así que nada, espero que os haya ayudado muchísimo este vídeo. Que estéis tranquilas. Tener un día de organización sin hacer nada es muy bueno para mentalmente saber qué tenemos la siguiente semana. Cómo se va a deparar y saber que tenemos todo estructurado, que no nos ha faltado nada y que vamos a llegar a todo. Así que tranquilas y nos vemos en el próximo vídeo. Os mando un besito muy fuerte y sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok. Que ya estoy súper activa y os doy truquitos, consejos y también pues os ayudo un poco a organizaros y sabéis un poco más de mi vida. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.